... Radio Ebro, servicios informativos. Digo que lo sabemos más o menos porque oficialmente no conocemos nada. Lo que se sabe es por los medios de comunicación y lo que se sabe es bastante malo, sobre todo para algunas partes de la ciudad, porque se desmontan líneas de autobús que funcionaban muy bien en beneficios de un tranvía que de momento no sabemos cómo va a funcionar en toda la ciudad, pero ya sabemos que, por ejemplo, en algunas zonas, como en Casablanca, va a funcionar peor que estaba funcionando el autobús antes y, por lo tanto, va a hacer que los vecinos de esa zona y de otras zonas de la ciudad vean con la llegada del tranvía empeorada de manera sustancial su movilidad. Yo creo que está faltando un planteamiento global de la movilidad, se está sacrificando todo al tranvía, cuando se debería sacrificar todo, a buscar un auténtico plan benefactor para los ciudadanos, no al contrario. Yo creo que hay que replantear muchas cosas y las prisas electorales con que se están haciendo son las peores consejeras. Llega el tranvía, llega la modernidad para esta ciudad y, evidentemente, hay que hacer la nueva reestructuración, el nuevo modelo de ciudad en cuanto a la movilidad. Lo importante es que ha habido un documento inicial, que ese documento se ha trabajado en la FAO y en la Unión César Augusta, son los vecinos los que están haciendo las propuestas, las alternativas y, a partir de ahí, terminaremos en un modelo, un modelo que garantice a los ciudadanos la movilidad, pero, desde luego, con un tranvía que se pone en marcha y que ya no para. Bueno, soy muy optimista respecto a la evolución de la movilidad en Zaragoza. Creo que hemos tomado una decisión de carácter estratégico, que es sacar al vehículo privado del centro de la ciudad, generando una alternativa de movilidad de gran capacidad, de carácter público, como es el tranvía. Siempre es conflictivo, hay una fase de adaptación donde nos va a costar, Zaragoza tendrá que aprender a relacionarse con este nuevo esquema de movilidad, con el tranvía, con la bici, pero creo que nos da enormes recursos a la ciudad. Y, de momento, ya hemos ganado una enorme renovación urbana en una zona que estaba envejeciendo mucho, como era Fernando el Católico, y Gran Vía, que, en mi opinión, ha quedado espectacular. Por tanto, bueno, vamos a ver los próximos meses cómo evoluciona, pero creo que van a ser muy positivos para la ciudad.